El proceso de la compra de nuestra casa con Century 21 All-Star, especialmente con María Cibrián, ha sido una experiencia muy buena porque para empezar ella, la conozco desde hace como 5 años, luego yo no me decidí y ella estuvo siempre pendiente de mí, me llamaba, me preguntaba, siempre estuvo al tanto de cuándo iba a ser el momento preciso para comprar nuestra casa, me informaba de los precios, de los intereses, me aconsejaba cuándo podía ser, pero esperó hasta que yo tomara la decisión y estoy muy satisfecha con su trabajo y finalmente pudimos encontrar la casa perfecta para nosotros. Para aquellas familias, hogares que todavía no han tenido la oportunidad de acercarse a un real estate, en lo personal le recomendamos que se tome el tiempo, investigue, pida información, porque es una bendición si se hace el propósito y el esfuerzo de acercarse a estas compañías, en especial a María Cibrián, que para mí es un placer conocerla, ha dado un servicio excelente y pues invitamos a todas esas familias que están indecisas que se tomen un tiempo, que practiquen para que sin un futuro tengan su propia casa. En conclusión, para nosotros fue una gran experiencia el haber obtenido nuestra nueva casa, primeramente como una bendición de Dios, y luego gracias a la ayuda de Sanstit 21 All-Star y María Cibrián especialmente, les recomendamos grandemente si ustedes están buscando casa o información a esta compañía, porque primeramente me gustó porque son muy pacientes, no lo andan correteando a uno, es lo que no me gustó de otras compañías, o de decirle directamente, o ese precio no lo vamos a hallar, o sea, ellos se adaptan al presupuesto de uno, al tiempo de uno, y eso es muy importante hoy en día, en esta vida tan agitada, y les deseamos bendiciones, que Dios les ayude a encontrar su futuro hogar. Gracias. Gracias. Gracias.